Hola que tal amigos de PalizalanTV Bienvenidos a este gameplay del día de hoy Traemos nada más y nada menos que Warface C Un juego gratuito que está en este momento en la Nintendo Switch Yo lo descargué de la eShop de Europa Ya que en este momento que estoy grabando No se encuentra la eShop latinoamericana Bueno, americana Así que vamos a darle al Warface Bueno, ya estamos aquí Ahora tenemos que escoger al personaje A ver, está el genérico, el de pelo largo El Chuck Norris de The Wish Ehm, Gerson ¡Ay, joder, la grafica! Pues yo voy a coger a alguien con cual me identifique Ah, ¿quién escojo? Ya este, me identifico con este No tengo ni idea de cómo se jugará esto Simplemente le voy a dar jugar Y lo que salga ¿Qué serán todos estos? Ah, es lo que, es la... No, me escogí francotirador sin creer No Yo quería ser fusilero Yo quería ser fusilero No Cambia No, yo quería ser fusilero No sé utilizar el francotirador No puede ser Me escogí francotirador No, no, no ¿Puedo cambiar? No, no me dejó cambiar 20 minutos después Vamos 3 veces tratando de encontrar... Encontrar partida y no nos sale 2 horas después Ya va 4 veces que me bota esto 3 horas después ¡Wey! ¡No! Bueno, tuve que de nuevo volver a... A meterme al juego Tuve que salirme y volver a entrar Bueno, ya... ¿Vamos a entrar? Sí, vamos a entrar a la partida Supuestamente ya estoy iniciando partida Esperemos, esperemos Ay, ¿por qué me pusieron este francotirador? Francotirador, soy malo O sea, ando en francotirador ¡Toma! ¡Uy! ¡Me lo bajé! ¡No! 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 ¡Me bajaron! ¡Me bajaron! ¡Banda, me bajaron! ¡Ayúdame! ¡Párame! ¡Levántame! Ah, ese es parecido a un counter strike Ni siquiera es muy parecido a un... Este... Calof Es más un counter, diría yo ¡Toma! ¡Me lo bajé! ¡No! ¡Tenía un espalero! ¡Tenía un espalero! Vamos 14-17 Vamos perdiendo Lo peor es que no puedo disparar ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Que se te mata! ¡Corre! 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 ¡Uy! ¡Me bajé a tres! ¡Me bajé a tres! ¡Me bajé a tres sin querer! ¡Me bajé a tres sin querer! ¡No! ¡Me mató! Bueno, bueno, me vengo No puede ser No disparo bien ¡Maldición! ¡No me lo pude bajar! ¡Corre! 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 ¡Maldito espalero! Bueno, te mataron ¡Muere! 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 ¡Me lo bajé! ¡Me lo bajé! ¡Uy! ¡Me confió! ¡No, no! ¡No, no! ¡Robot! ¡No! ¡Me lo bajé también! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No puede ser! ¡Habían dos! ¡No puede ser! ¡Le estoy disparando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué me disparan? ¡Soy chiquito! ¡No puede ser! ¡De nuevo! ¡No puede ser! ¡Le disparé de la frente! ¡Bien! ¡Me lo bajé! ¡Corre! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! ¿Cómo me disparó? Y se acabó Pues perdimos Porque no soy muy bueno con el sniper Tampoco con el arma normal Así que lo vamos a perder de todos modos Y aparte tenía... Es en serio Tenían a alguien ya de nivel alto A ver, yo terminé en el número 4 Con... No sé cuántas eliminaciones No sé cuánto Lo peor es que él no aguanta Yo era el único débil Entonces, ¿por qué perdimos? Bueno, ya probamos por lo menos el... El versus Ahora vamos a otro... Tipo de juego Bueno, ya estamos de nuevo en... El modo cooperativo A ver si... Esta vez sí me conecta No como en antes Que nos botaba cada 5 segundos Espero que esta vez sí nos conecte Espero Por favor, espero ¡No! ¡Sí está conectando! ¡Sí está conectando! Sí está conectando Gracias Sí está conectando ¡Muere! ¡Muere! Esto está fácil ¡Mira atrás, idiota! Esto parece modo horda ¿Me curo solo? Ni siquiera... Ni siquiera nadie me tiene que curar Simplemente me escondo Y ya está ¡Yo lo quiero matar! ¡Yo lo quiero matar! ¡Yo lo quiero matar! ¡Yo lo quiero matar! ¡Yo lo quería matar! ¡Quítese! ¡Yo quiero ir primero! ¡Primero van los valientes! ¡Me acabaron las balas! ¡Dos por uno! ¡Ya! ¡Ya me los bajaron los snipers! ¡Ah! ¡Los snipers! ¿Y si se quitan? ¡No sé! Ya está, ya está abierto ¡Digo una patada! ¡Digo una patada! Tienen a alguien en la espalda Y no le disparan Este juego me parece muy parecido O sea, gráficamente Al Fire Cry 3 Deberían traer ese juego de acá Que es la misma gráfica ¡No! 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 ¡Rebotó! 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 ¿Ya se acabó esto? ¡Quiero que me caiga encima! ¿Y ahora cómo se lo recupera o qué? Bueno, ya murió ¡Vámonos! Un soldado caído en esta misión F ¡El mismo lo buscó! Ah, no hay review Bueno, terminamos la misión Me dieron un emblema Al parecer No lo sé Y tenemos la siguiente misión Pero No la vamos a jugar Vamos a irnos a un último modo Si no hay otro modo O vengo a cooperativo O juego un versus más Pero De otro tipo Vamos a jugar Coloca la bomba Déjenme ir con Fusilero Esta vez ya no es francotirador Porque francotirador soy malo Bueno, también en Nosotros soy malo Este... La verdad Impresiones de Primera vez jugando esto La verdad No es un No es un Call of Duty Es más un Este... Counter Strike Si te gusta mucho Lo que es Counter Strike Go Te lo recomiendo muchísimo Pero si esperas Algo como Unos graficazos Como ves El Call of Duty O el Call of Duty Mobile No te... No te vas a satisfacer Este tipo de juego Y bueno Esa es mi conclusión De este juego Es muy entretenido Es más entretenido Si lo juegas con amigos Obviamente Y bueno Yo hasta aquí ya llegué Si el video te gustó No te olvides Dejarle un like Que lo podremos ver Para saber Si seguimos subiendo Este tipo de contenidos No te olvides también De comentarnos acerca De que te parece este juego Si te gustaría Que lo volvamos a jugar Si te gustaría Que lo juegue con alguien Que si sepa jugar Este tipo de juegos De shooters No como yo Si te gustaría también Verlo en directo Jugando este tipo de juegos Luego yo me despido Mi nombre fue Ninjo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!